No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te metemos el coco no, no te metemos el coco no No, no, el coco no, el coco no A ver toda la prueba, vamos a bailar el coco Empieza la cuesta regresiva, dice 3, 2, 1, 0 Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba Y para derecha, 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 derecha A la izquierda, izquierda, izquierda Y yo quiero más para atrás, más para atrás Para la frente, la frente, la frente, la frente Y brincando, 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 brincando A ver, ahí está, ahí está no, no, no no, no oh No, 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 el coco no, el coco no No te descueta el coco no, no te descueta el coco no No, nena, no, el coco no, el coco no No, no, el coco no, el coco no El coco no, el coco no El coca no 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 no